Para decidir dónde poner su dinero a ganar intereses, debe pensar si quiere poco y seguro, o mucho y con riesgo. Las inversiones comunes corrientes, por ejemplo, en Colombia, ante el manejo bancario, son los CDTs. Es un producto que se hace a corto, largo y mediano paso. Y se puede manejar con una tasa de interés que no es tan elevada como las que tienen alto riesgo. ¿Cuáles son las que tienen alto riesgo? Las que manejan en bolsa. ¿Por qué? Porque son ante esa incertidumbre que hay en el mercado financiero. No son tasas estables, sino que son variables. Otra opción es invertir sobre proyectos. ¿Qué permite eso? Tener una rentabilidad mucho más alta la que ofrece la bolsa también. Porque al año y medio, dos años, lo venden casi el 40, 45% por encima de la inversión que han hecho inicialmente. Si usted se endeudó y los ingresos no le alcanzan, la alternativa es vender su cartera a un banco, ampliando así el plazo de pago para generar flujo de caja en su bolsillo.